En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. La recuperación del crecimiento económico en la eurozona para el primer trimestre parece haber sido breve. El PMI compuesto para la eurozona bajó en mayo a 52.9 desde el 53 de abril. Por debajo del 53.2 que esperaba el mercado. Un inesperado superávit comercial en Japón para el mes de abril y la debilidad de la renta variable han impulsado al yen este lunes en la sesión asiática. El gobierno de Japón anunció que la balanza comercial habría arrojado en abril un superávit de 823.500 millones de yenes por arriba de las previsiones de los economistas. Las exportaciones de Japón descendieron en abril por séptimo mes consecutivo, lo que refleja el impacto de la moderación del crecimiento mundial. Descendieron un 10.1% interanual luego de haber caído un 6.8% el mes anterior. Los economistas estaban esperando un descenso un poco menos grave del 9.1%. El Parlamento de Grecia aprueba este domingo con los votos de la coalición de gobierno del Siriza y los griegos independientes la conocida como Ley Escoba, con la que el Ejecutivo quiere persuadir a los socios del Eurogrupo a que concluyan la primera revisión del tercer rescate de Grecia. La nueva legislación aprobada por el Parlamento incluye subidas de diversos impuestos indirectos como el IVA del 23 al 24%, impuestos especiales de productos como el tabaco o combustibles, y la creación de una tasa sobre las habitaciones de hotel y casas de huéspedes. Los precios del petróleo inician la semana con caídas ante los renovados temores a un exceso de la oferta a escala mundial. Desde la semana pasada, con los recortes de suministro en América del Norte y África, se había impulsado el crudo a un máximo cercano a los 50 dólares por barril, pero en los últimos días ha habido indicios de que el suministro se está recuperando, lo que ha acabado con las esperanzas de que la sobreoferta se disipe pronto. Una nueva rebaja de los tipos de interés sigue siendo una opción para el Banco Central Europeo, declaraba Peter Pratt en una entrevista difundida este lunes por el diario portugués Público. Peter Pratt explicó que en algunos países ha habido un descenso de las expectativas de inflación, aunque señala que todavía no han llegado a la conclusión de que estas estén desancladas. La economía del Reino Unido podría verse inmersa en una recesión de un año por lo menos si los británicos votaran a favor de abandonar la Unión Europea, y su tamaño podría reducirse hasta un 3.6% dos años después de esta decisión, indicó este lunes el Tesoro Británico en un análisis en el que ofrecen nuevos argumentos a quienes hacen campaña en favor de permanecer dentro del bloque. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, dijo este domingo que las elecciones presidenciales en Estados Unidos no impedirían probablemente que el Banco Central subiera los tipos de interés durante este año. Y las diferencias que se expusieron abiertamente en la reunión de ministros de finanzas del G7 opacaron esta reunión del grupo. Jacob Liu, secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló claramente que no consideraba que los movimientos recientes del yen fueran desordenados, mientras que Taro Aso, ministro de finanzas de Japón, señaló que no hubo un debate acalorado sobre el tema del yen con el secretario del Tesoro americano. Además, reconoció que es natural que los países tengan diferencias en cómo ven los movimientos del tipo de cambio. De esta manera, Japón se quedó sin recibir el respaldo público de los otros miembros del G7 a la potencial intervención en el yen. El instituto alemán IFO denunció que, desde la aprobación de los criterios de Maastricht, todos los socios comunitarios, menos cinco de ellos, han incumplido sin estar en recesión el límite del déficit del 3% hasta en 114 veces. Los cinco países que sí han estado cumpliendo el tratado de Maastricht son Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Dinamarca y Suecia. El gigante farmacéutico y químico alemán Bayer anunció este lunes una oferta en efectivo para comprar a la estadounidense Monsanto, valorada en 122 dólares por acción o 62 mil millones de dólares. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, encargó este domingo a la formación del gobierno a Binari Yildirim, actual ministro de Transporte, que fue electo como líder en un congreso extraordinario del Partido Justicia y Desarrollo, el que está al mando allá en Turquía. Y los investigadores franceses confirmaron este sábado que el avión de la Egypt Air, que se estrelló el pasado jueves en el Mediterráneo, emitió señales de presencia de humo en el interior justo antes del accidente. Aún así, portavoces del gobierno de Francia dicen que la presencia de humo que indicaría que hubo fuego en la aeronave no llevaría, de todos modos, a descartar ninguna hipótesis. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento Un video informativo Porforex.com